Muy buenas, bienvenidos a Causa Justa 3. Vamos a continuar haciendo misiones. Esto es un molino de viento, ¿no? Vale, a ver, la siguiente mision está aquí. Bueno, aquí hay otra, pero vamos a hacer esta. ¿Esta cuál es, por cierto? Falco Máximo, el Centro de Investigación sobre el Magarin de Díaz Rabelo, está protegido por armas más mortíferas, una batería de armas nucleares de Magarin. Díaz ha encontrado el origen de la energía y el sistema de energía de esta armadilla más rico para que la desactive, fondo de la región desactivado. Y esta cuál es, a ver si tiene alguna guardián en el muro. Rico recibe la llamada de Mario, que está pasando de equipo militar robado de contrabando a través del comunal muro fortificado de Díaz Rabelo. Mario sospecha que Díaz Rabelo lo ha descubierto y que su población de Rosa puede estar en peligro. No sé, en la historia, no sé cuál de las dos está antes y después. Es que en el anterior vídeo desactivamos una arma nuclear o una bomba nuclear, no sé historias. Y aquí le pide el asentamiento contra el ámbito, ¿no? Aquí nos queda el asentamiento, por cierto. ¿Qué puede ser este? Pues igual hacemos el asentamiento o este. Pues igual hacemos el asentamiento, liberamos la región y luego hacemos esta. Vamos a hacer esto. 11 kilómetros. Vamos a hacer un viaje rápido y fuera. Bueno, ya me diréis qué os parece la música. Si os oye guay, si os oye bien, si no os oye bien. Yo creo que si os oye bien hago pruebas antes de grabar. Hago pruebas de sonido. Suena bien. Vamos a pillar un helicóptero. El gallero es este. Aquí tenemos un kilómetro que podríamos haber ido volando. Normal, pero bueno. El rey del bando. Aquí llega el rey del bando. Como los helicópteros aparecen. El guardián era el burro. Ah, que este no tiene para disparar. No sabía yo eso. Pensaba que tenía... Pues me he equivocado de helicópteros. Pensaba que sí tenía. Estas ahí están. Estas ahí están. Estas ahí están y misiles. La B. La B y esta otra. ¿Dónde está arriba? ¿O dónde le eches está esto? Ahí va la hostia. Tengo que subir aquí arriba. Casi me caigo, eh. Está aquí. Vamos a coger. ¿Qué ha gastado? Tontamente. A ver, ¿cuánto? No, tú no. Ahora sí. Venga, vamos a comenzar. El guardián del burro. Nos ha pillado... Mario, Mario. Mario Frigo. Si intentaron esto, me dije que un día subiría a lo alto del muro. Me pondría en pie y me haría por el borde del mundo. Sueñas a lo grande, Mario. Qué va. Ya lo he hecho tres veces desde que llegué. Deberías probar. Si Di Ravello está al tanto, sus fuerzas no tardarán en aparecer. ¿Qué hace ella aquí? Rico, prueba a ordenarle a Rosa Manuel a dónde ir o no. Rico. Esto es muy peligroso para ti. Soy un símbolo, además de una líder. Debes entenderlo. La razón por la que derribamos estatuas y libramos al país de... Propaganda nociva. ¿Qué pasa si Di Ravello te derriba a ti? No tenemos estatuas tuyas. Bueno, en realidad sí. Disculpa. Tengo un amigo escultor... Mario. Llévala allí. Yo contengo el muro. Vale, así que no es un amigo amigo. Es amigo de las redes sociales. Mario me encanta. Le gustan las relaciones públicas. Vamos a ver el muro que nos cuentan. Cárgate, 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 cárgate. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Escucha a alguien? ¿No he regresado a la cueva? ¿Que tal por ahí? Bien. No, estoy preocupado. Eh, asegúrate de mantener a salvo esos suministros, Rico. Que ya se lo puedo hacer despechado. Muérete un poquito, taque, taqueta, ahora el helicóptero, el helicóptero, el helicóptero, unidos, que pasa aquí, ah, me tengo que bajar allá abajo, que va, bien, 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 lo he visto aquí, ay, que cosita de acuerita, ay, lo he visto, voy a cortar, no sabe que lo sabe, vamos, todos a recargar, volverán pronto, agarra, mira, 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 el helicóptero sostiene cerca, rico, usa las armas doble A, doble A, Z3, 4, 45, mta, 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 tnt, mta Disculpa, disculpa, disculpa me lo doy eh la salma al pula x ostia me lo veo donde esta otro? no lo sabe, me hace rebajar me lo da la ruguita me voy a explicar como lo doy hasta el destino O no llega o no me lo pico O no lo digo Se ve, se ve, se ve No puedo dar ¡Ahí va! ¿Puedo dar un dispares? ¡Pero volverán! ¡Hale, a ver la pieza duela! ¡Esto ya son bajos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aplí viene de nuevo! ¡No, no, no! Voy a salir un poquito Voy a salir ¿Qué es eso? Rico, tienen a Sino Volaron su celda y se lo llevaron Van hacia vosotros en helicóptero, Rico Mierda, era una distracción Rico, sube encima del muro Ya estoy en el muro Si subes a lo alto del muro Lo verás llegar Ah, joder, ¿está en el muro? Bien, Rico Y ahora estamos los dos solos Flipado Flipadillo, ¿no? Han dicho Sube, que te llevo Ah, no Pues subo yo A mí no me va a adelantar la moto Si lo revito desde aquí Con la chispilla de la vida Ya veréis lo bien que conduzco motos Hostia Venga, que para cuando cargue ya se ha ido Coge el traidor, Rico Los rebeldes se ocupan del muro Pero si no, no va a adelantar tal No va a adelantar tal No va a adelantar tal No va a adelantar la moto Si, ya está tardando Viejo amigo Ay, la chispilla El guardián en el muro Genial Fin Fin del capítulo La chispilla ha sido fácil lo siguiente Aunque bueno, hemos hecho todo con el cañón O sea, el cañón ha sido la clave La chispilla hemos hecho al jefillo este Que... Ah ¿Eran colegas míos? Ha parecido que sí ¿Qué hacían ahí? Mira, mira como caigo Ay, Dios mío Que me mato, que me mato No, ay, sí, sí Sí me he patido, sí me he patido Madre mía Ah, hostia Quiero que ha muerto, ¿no? ¿Qué me ha pasado aquí? No entiendo nada Han muerto ¿Tres de los míos? ¿Y tres de los suyos? ¿Y una chica civil? ¿Y una chica civil? ¿Y una chica civil? Vaya, vaya tío Bueno, lo dicho Eh... Capítulo de hoy Espero que os haya gustado Hostia, ¿esto qué es? Oh, my God ¿Lo pillamos o qué? Vamos a pillarlo, eh Esto parece mortífero Vamos a reventar algo Vamos a probar Esta nueva arma Vamos aquí, a ver si aquí hay algo No me puedo conceder a probar nada Vamos a probar esta arma, ¿no? ¿Qué tal es? Por cierto, quiero probar todas las armas para que las veáis Una de ellas es esta Son exóticas, se llaman Hermesos Lo he quitado Pero quiero probar en un capo alto Mira, 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 mira Tomarlo Arbolado Lo he reventado, ¿no? Hola, buenas tardes Adiós ¿Qué es esto? Lo dispara, tío ¿Cómo dispara esto? ¿Cómo dispara? Recibido Recibido Se acercan refuerzos Pero dispara, tío Madre mía, va a estar todo Va a estar dado, tío ¡Si no dispara, esto!